Este es un avance de TV Noticias. El Poder Ejecutivo a través de una reforma solicita a la Asamblea Nacional que extienda la vigencia de Ley 532 o Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables hasta el 1 de Enero del 2018. Les diremos por qué. Además, el 10% de la población nicaragüense tiene algún tipo de discapacidad. Hoy, personas ciegas se quejaron de los conductores de las rutas de Managua, ya que son discriminados al abordar un bus. Y habitantes de barrios y comunidades ubicados a lo largo de la carretera sur de la ciudad de Managua se organizan para solucionar diferentes problemas, entre ellos la inseguridad ciudadana. Acompáñenos en TV Noticias hoy a las 6 de la tarde por Canal 2.